El 14 de febrero me recuerda a ti Pero ya hace un tiempo desde que te vi A veces me pongo a pensar en lo que haces y cómo te va Dime si te pasa a ti igual Y ya sé que no debo recordar esos momentos ¿Por qué no puedo regresar a ese lugar? Demasiadas preguntas, empecemos con una, dime ¿Para qué me buscas otra vez? Con tus mensajitos a las tres Cielo y tierra prometiéndome Esta vez no caigo en tu red ¿Para qué me buscas otra vez? Ya tus intenciones me las sé Construyendo casas de papel Pero ya no vuelvo a caer Otra vez Bote los regalos que me diste Y tu número lo que el vaso ya no nunca viste Ya me cansé de intentar De rescatar algo que nunca iba a durar Te falta madurar Y si crees que te voy a perdonar esos momentos Te equivocas, me perdiste de verdad Demasiadas preguntas, empecemos con una, dime ¿Para qué me buscas otra vez? Para que me buscas otra vez Con tus mensajitos a las tres Cielo y tierra prometiéndome Esta vez no caigo en tu red Para que me buscas otra vez Para que me buscas otra vez Ya tus intenciones me las sé Construyendo casas de papel Pero ya no vuelvo a caer Otra vez Para que me buscas otra vez Para que me buscas otra vez No vuelvo a caer No vuelvo a caer ¿Para que me buscas otra vez? Con tus mensajitos a las tres Cielo y tierra prometiéndome Esta vez no caigo en tu red Para que me buscas otra vez Ya tus intenciones me las sé Construyendo casas de papel Pero ya no vuelvo a caer Otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!